Leopoldo Domínguez González, candidato a diputado del Partido Acción Nacional por el primer distrito electoral, asevera que después del 3 de julio los mayallitas estarán viviendo un cambio verdadero, pues dijo que la sociedad pide e exige políticos honestos y que tengan palabra. Además, el aspirante diputado recordó que la estrella de la película del actual proceso electoral es Martelena García Gómez. Yo creo que el PAN, que no ha sido gobierno de Nayarit y que hoy tiene esa gran oportunidad, lo sabe y lo asume como el principal reto a partir de septiembre, los mayallitas serán los testigos de que sí se va a dar. Antes, Leopoldo Domínguez afirmó que después del proceso electoral, la mayoría de los municipios del estado de Nayarit se vestirán de azul, lo mismo que el Congreso del Estado. Mira, las cuentas son muy claras. Me parece que después del 3 de julio, la mayoría de los municipios, y hasta donde yo tengo información, la mayoría de los escaños en el Congreso serán azules.